No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa Palabra de Dios. Hoy es viernes 29 de diciembre, estamos en el quinto día de la octava navideña. La palabra que vamos a compartir con ustedes es tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, del 22 al 35. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel, en él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbrará a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Ahora, Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció, Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti, una espada, te atravesará el alma. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. La Navidad es un tiempo maravilloso, lleno de luz, de vida, de comunicación, de buenas noticias, de anhelos cumplidos, de esperanza realizada, de un futuro prometedor abierto a la acción de Dios. Sin embargo, la Navidad es también tiempo de cumplimiento, de término, de esperanza, en otro tiempo prometidas, tiempo de despedida para aquellos que logran ver cumplido, no solo sus promesas y sus sueños, sino también los días de su vida como Simeón. En el centro de la escena está la persona de Jesús, en el templo de Jerusalén presentado como luz que alumbra a las naciones, luz que se revela a los pueblos paganos, la salvación de todos los pueblos, y el dador de la gloria a Israel, la luz que se personaliza, está vinculada al relato de la realidad concreta de la vida de las personas, Simeón, y de los pueblos, los paganos e Israel. Al recuerdo agradecido de los beneficios de Dios, tu salvación, y al cumplimiento progresivo de sus promesas, he visto a la vista de todos. Cuando, como Simón, gracias al Espíritu Santo, nos encontramos con la luz del amor de Dios encarnado, en la persona de Jesús, nos damos cuenta de que en nuestro amor, ya hay un reflejo de esa luz, percibimos cuál es su meta última, el compromiso con la salvación, y de las naciones de todos los hijos de Adán, y al mismo tiempo, esta luz nos ayuda a ver el camino del amor, hasta la donación plena y total del Hijo de Dios. Y como esta luz ilumina nuestras relaciones humanas, vividas en unión con el amor y la ternura de Cristo. Cristo el Señor salió del Padre, se encarnó y nos dio la luz y el conocimiento del amor de Dios. Desde entonces, todas las relaciones personales han quedado iluminadas con su presencia. De igual modo, ha sido iluminada nuestra misión como destinatario de la luz, que nos obliga a salir y a ponernos continuamente en movimiento, que nos impulsa a llevar la luz y la alegría de Cristo, a los que sufren, a los que dudan, y también a los renuentes, porque la salvación, como el amor de Dios, es para todos. Es como si Él mismo hoy te dijera a ti y a mí, Hijo, hija, recibe la luz, recibe en el rostro de Jesús, Él es la luz de las naciones, yo tu Padre tierno y misericordioso, en la persona de mi Hijo de Jesús de Nazaret, te he dado la luz. No vivirás jamás en las tinieblas del error ni la ignorancia, porque el Espíritu Santo y la palabra hecha carne te indicarán siempre el verdadero camino a seguir. Ya no tienes que esperar más. La luz está en medio de ti, de tu mundo, de los tuyos, y de cuanto te rodean, con deseo de ver cumplidas las promesas de salvación. Cuando sientas que una espada te atraviesa el alma, no temas, sigue caminando, sigue siendo luz, sigue saliendo hacia tus hermanos a comunicarle que la luz de Cristo, mi Hijo, ilumina todo oscuro sendero y lo lleva a buen término. Sal y lleva contigo la paz. Sé mi luz, proclama que la salvación se ha hecho visible para todas las personas de buena voluntad. Amado Padre, gracias, porque Cristo, luz de las naciones, nos da una seguridad interior, una serenidad esperanzada, que brinda una satisfacción espiritual incomprensible para nuestros parámetros. Enséñanos, Padre, a testimoniar esa luz con tu Espíritu Santo para que todos lleguen a la luz y sus vidas se transformen por tu gracia. Amén. Amén. Que el Señor los colme de bendición. Sigan pasando una feliz octava navideña. Bendiciones. Amén.